diciendo, eh, igual estás buscando o necesitas un director de logística o un encargado o un responsable de logística para tu empresa. Pues yo soy fulanito de tal. Haz clic aquí para echar un vistazo a mi currículo. Entonces, la gente hacía clic ahí, que hubo muchos clics, curiosamente, bueno, muchos, a ver, comparado con lo que podíamos llegar a imaginar, hubo más de 200 clics, más de 200. Y diréis, tantas empresas de logística hay, bueno, pero es que no apuntábamos únicamente al CEO, sino que también apuntábamos a gente responsable del Departamento de Recursos Humanos, etc. De hecho, la campaña salía a más de mil personas. O sea, imaginaros el tema. Y no hay mil empresas de logística en España. Lo que pasa es que en cada empresa había más gente. Y después alguna segmentación que hicimos un poco más abierta para no ser muy cerrados. Porque Facebook, si ve que realmente lo estás enfocando a menos de mil personas, pues a veces no funciona. Seguramente que hubo clics, extra clics que no servían para nada. Pero bueno, estamos hablando de 200 clics que no le costaron ni 25 euros. O sea, imaginaros, ni 25 euros. En fin, ¿qué ocurrió? Bueno, en una semana tuvo tres ofertas de trabajo. Tres ofertas. O bueno, tres personas interesadas, ¿de acuerdo? En decir, ay, que le contactaron, que llegaron. Bueno, es verdad, no lo he comentado. En la página había un formulario de contacto. Bueno, importantísimo. Ya que has conseguido que alguien vaya ahí, bueno, pues pónselo fácil. Entonces, ¿qué había? Pues nombre, correo y mensaje para enviar. Ni teléfono ni nada, ¿eh? Lo más fácil. Porque si tienes que decirle a la gente que ahora me llame, no vale la pena. Bueno, pues le llegaron varios mensajes. Algunos incluso de felicitaciones por la iniciativa y tal. Y de todos esos mensajes, que le llegaron como 10 o 15, hubo tres, tres mensajes que eran de personas que eran gerentes o directores. Nadie de Recursos Humanos contestó en ese caso. Por lo que, mira, hemos aprendido algo nuevo. Que básicamente lo contactaban para decir, es interesante, mándame un correo o llámame este teléfono y lo hablamos. Bueno, pues esa persona, al cabo de dos semanas, consiguió un trabajo en una empresa de logística como responsable de... Perdón, en una empresa de distribución de... Bueno, una mensajería, de temas de mensajería, como responsable de logística en su zona. No era exactamente su zona, pero era una zona muy cercana a su casa, con lo que no le importó para nada tener que ir ahí. O sea que, fijaros, fijaros, dónde nos puede llevar, perdón, la originalidad. Ser un poco originales. No ir por donde va todo el rebaño, porque es que siempre hacemos lo mismo. Vamos todos para allá, porque todos van para allá. ¿Dónde va Vicente? Dónde va la gente. ¿Dónde va la gente? Perdón, dónde va Vicente. ¿Qué hacemos? ¿Currículum? Se tiene que hacer el currículum. ¿Se tiene que hacer con esta plantilla? Se tiene que hacer con esta plantilla. ¿Por qué? ¿Por qué siempre hacemos lo mismo? Tenemos que pensar un poco ese, lo que decíamos, ¿no? Pensamiento lateral, decir, ¿eh, y si lo planteo totalmente distinto? ¿Y si juego con otras normas? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues, vamos a probarlo. No pierdo nada. Por cierto, en la segmentación, esto es importante, segmentamos, cuando segmentamos y mostramos los anuncios y tal, mostramos en todas las empresas y tal, menos en la suya, en la que habían hecho el ERE. Evidentemente, en esos no queríamos gastar dinero. O sea que, ya lo sabéis, si os interesa, si estáis buscando trabajo, ¿podríais hacer algo así? ¿Por qué no? Preparad una página, un currículum bien chulo y tal. Lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. En los cursos tenéis cómo hacer páginas de estas, una cualquiera con Génesis, una estructura limpia y zen, y anunciaros a esos directores, a esos gerentes de empresas donde queréis trabajar, y con una foto y tal. Y vale mucho la pena, al menos, vamos, primero que vais a destacar, y segundo, que si destacáis vais a destacar a esas personas que son las que mandan, que son las que, al fin y al cabo, van a decir esta persona entra o no entra. Por cierto, si os ha interesado este caso, os dejo en las notas del programa otro, de una persona que lo hizo lo mismo, pero en AdWords. Y en lugar de filtrar, como decíamos en este caso segmentando, lo que hizo fue, se dirigió a esos directores generales de empresas, cuando se buscaban a ellos mismos. Es decir, la palabra clave era el nombre del director general. Sabiendo que ese director general, en algún momento u otro, se buscaría a sí mismo, pondría su propio nombre en Facebook, ay, perdón, en Facebook, en Google, para ver que salía de él, ¿no? Cuando alguien se busca a uno mismo, que todo el mundo lo hace. Bueno, pues entonces, en ese caso le decía, le saltaba el anuncio de AdWords y le decía, eh, flanito de tal, que te estás buscando a ti mismo. ¿Qué te parece si, sabes, estás buscando, o si te parece interesante que yo aparezca aquí, porque no echas un vistazo a mi currículo? Y, bueno, consiguió un trabajazo y, además, fue súper viral. Os lo dejo en las notas del programa, porque incluso por ese mismo fichaje, esa misma empresa que lo fichó, como esto se hizo viral, consiguió mucho más prestigio, captación, menciones en prensa, en este caso, etcétera. Y te hagan un vistazo porque eso fue muy sonado. En fin, señores, pues nada, hasta aquí el caso del día y ahora vamos a plantear, atención, un nuevo caso, que será ni más ni menos que... El caso de las abuelas cocineras Pues sí, pues sí, exactamente, las abuelas cocineras. Pues, momento ahora para un caso divertido, ameno, curioso, de una... De hecho, esto es familia mía, un poco lejana, pero familia mía. Y estamos un día, pues, con eso, típica comida familiar, que se ha hablado una cosa, la otra y tal. Y llegó el siguiente planteamiento. Os pongo un poco en situación. Esto se trataba de un grupo de jubiladas, de mujeres jubiladas, amantes de la cocina. El título es abuelas, pero no es que fueran todas abuelas, pero están jubiladas. Seguramente todas eran abuelas porque todas tenían nietos, ¿no? Pero bueno, no es que fueran muy mayores, simplemente eran jubiladas. Amantes de la cocina, que hacían lo que eran unos encuentros mensuales. Es decir, cada mes organizaban una excursión. Estaba muy bien planteado, ¿eh? Una excursión, se iban con todos los bártulos, yo qué sé, a decir, pues nos vamos a, yo qué sé, a las fuentes de no sé dónde, o nos vamos, yo qué sé, aquí o allá, da igual. Pillaban un autobús y se iban con todos los bártulos ahí. Yo qué sé, hacían, pues, yo qué sé, una paella, una fideuá, yo qué sé, algo, ¿no? La excusa era la cocina, pero además la idea era ir todos juntos, bueno, hacer un poco de ambientillo, ir ahí, hacer la excursión, hacer la comida y pasar un buen día. Y esto lo hacían mensualmente. Claro, para organizar todo esto se necesitaba presupuesto, no solamente para comprar la comida, sino también para organizarlo, el autobús, porque se ponía un autobús, etc. El problema es que cada vez había menos gente que se apuntaba al tema. Fue un poco a menos, a menos, a menos y tal. Y en las últimas ocasiones, incluso algún mes lo tuvieron que cancelar, bueno, que sí, ahora es Navidad y ahora no sé qué, ahora lo quitamos y tal. Y había menos gente que se apuntaba. Incluso estaban planteando en dejar de hacerlo. Dejar de hacerlo, porque decir, es que estamos aquí, en algún caso, habían incluso tenido que poner dinero y tal. Y estaba ahí el tema bastante parado. Y bueno, como estábamos en una comida familiar, precisamente todo esto, y yo, saben que me dedicaba al tema del marketing, o me dedico al tema del marketing, me preguntaron, escucha, y bueno, de hecho, esta familiar mía, que era una de estas jubiladas, que formaba parte de este grupo, me dijo, escucha, y no podríamos hacer alguna cosa a temas de marketing y tal. Y les pregunté, a ver, vosotros actualmente, ¿qué hacéis? ¿Cómo funciona esto? Y era todo puro boca-oreja. No había nada, no había nada de nada. Ni web, ni redes sociales, ni grupos de Facebook, ni, bueno, ni página en Facebook, ni nada, ni newsletter, cero. Era todo, bueno, como están en un pueblo relativamente pequeño, lo que pasa es que, también tenemos que tener en cuenta que se apuntaba gente de pueblos cercanos, no solamente de ese pueblo. Pues bueno, el boca-oreja, es decir, pues esto ya funcionará, y decía, pero, ¿y esto cómo se organiza? Bueno, hay una, que es la responsable, y la gente llama a ese móvil. Y ya está, iba todo así. Y yo quedé maravillado que hubiera funcionado durante tanto tiempo, también, con esta organización, que básicamente era, tienes que enterarte que esto existe, que hay alguien. ¿Alguna vez, alguna vez, habían puesto algún cartel en la parroquia, pero bueno, tampoco es que fuera algo fijo y que tuvieran muchas captaciones por ahí, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente, como veis, es territorio virgen a nivel de marketing online, y hay muchas posibles soluciones. Bueno, pues vamos a hacer este caso tan simpático, lo vamos a plantear para la semana que viene, ¿de acuerdo? ¿Qué podríamos hacer para darle un poco de salsa y reconducir un poco a este grupo tan simpático de abuelas cocineras? Pues nada, soy todo oídos, como siempre. En fin, señores, y ya está, hasta aquí el caso del día y el planteamiento del nuevo caso. Como siempre, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, muchas gracias también por vuestros comentarios y vuestros me gusta en iVoox, y evidentemente, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Sin vosotros, esto no sería lo mismo. Estamos a puntito, a puntito, de los 9.000, a ver si os lo puedo decir esta misma semana. En todo caso, nos escuchamos mañana con un invitado, en este caso, invitada de lujo. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, muy buenos días. Muy buenas españoles y españolas, Comunidad Hispanoparlante de Alemania. Bienvenidos una semana más, no a Funk Radio, como hacíamos hasta ahora todas las semanas, sino a otro espacio más dedicado al trabajo en Alemania. Esta vez, tenemos un nuevo programa que se llama Funk Empleo, y vamos a tratar de estar aquí cada semana con vosotros para poder asesorar a todo el que quiera en el tema del trabajo en Alemania. Sabemos que es difícil, sabemos que el idioma complica mucho las cosas a la hora de saber los derechos, pero también las obligaciones, y esperamos que este programa os sirva a todos vosotros por lo menos para estar informados de cuál es la realidad laboral aquí en este país. Antes de empezar a entrar en temas, me gustaría presentar aquí a una serie de invitados que tengo conmigo. En primer lugar, tengo a Sergio Ortiz, él es abogado y colegiado en Alemania. Hola, Sergio. Hola, buenas tardes. Sergio, tú estás especializado en derecho laboral. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces desde tu despacho. Bueno, lo que hago básicamente desde mi despacho en el tema laboral es, si lo podemos decir así, pelearme con el Arbeitgeber en la mayoría de los casos luchando siempre a buscar el interés o el derecho del trabajador que muchas veces lamentablemente no se respeta. También tenemos con nosotros a Hitor Sendino que es consultor de personal que nos va a tratar temas sobre cómo buscar trabajo, qué no hay que hacer y qué hay que hacer aquí en Alemania de cara al Arbeitgeber, como decía Sergio. Hola, Hitor. Hola, buenas tardes, José. Hitor, ¿tú ves muchas diferencias entre Alemania y España a la hora de buscar trabajo? Pues sí, José, la verdad es que entre España y Alemania hay algunas diferencias a la hora de buscar trabajo. En los próximos programas os vamos a ir contando algunas peculiaridades del currículum, la carta de presentación o la entrevista de trabajo alemana que es importante que conozcáis para poder tener un futuro profesional bueno en el país germano. Y por último, pero no por ello menos importante, tengo aquí el placer de contar con la presencia de Nuria Reche. Yo a Nuria la conozco desde hace mucho tiempo ya y va y viene desde Alemania a España y es periodista y nos trae muchos temas para este funk empleo. Hola, Nuria. Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes. Nuria, cuéntame qué estás haciendo en Alemania ahora. Pues mira, muchas cosas. Actualmente estoy trabajando como community manager y además estoy trabajando de freelance como traductora. Así es que un poco de todo. Bueno, y tú me vas a acompañar en este programa para contar un poco o para informar a la comunidad española en Alemania sobre el tema del empleo y asesoría laboral aquí en Alemania. Por supuesto. ¿Tienes alguna fijación especial? Porque yo sé que a veces que nos hemos visto antes protestas mucho. Bueno, yo soy un poco peleona sobre todo por los derechos de los trabajadores españoles que es lo que me toca y me encanta, me encanta protestar. Pero bueno, para eso estamos. Como programa, una de nuestras misiones es informar a estos trabajadores porque es verdad que estando informado uno por lo menos sabe sus derechos y también sus obligaciones. ¿Qué temas podemos tratar contigo aquí en este programa? Pues desde denuncias básicas hasta cualquier tipo de información relacionada con los estudios aquí en Alemania y cualquier tipo de sugerencia que los oyentes nos quieran transmitir. Hablando de sugerencias sabes que vamos a abrir el programa por primera vez al público. Esta vez no va a poder ser porque es el piloto y todavía tenemos que anunciarlo pero vamos a estar en directo así que esperamos de todos vosotros que nos mandéis solicitudes y que nos mandéis también sugerencias para poder trabajar. Nosotros tenemos un espacio que abriremos en directo y podréis contactar a través de Skype para que vuestros compañeros os oiga porque puede ser que otro tenga el mismo problema y no sepa a dónde acudir. Desde aquí trataremos de dar la asesoría de la forma más correcta posible y esperamos que os sea útil a todos para que podáis llevar a buen puerto vuestra aventura en Alemania. Bueno y hechas las presentaciones vamos a pasar a Nuria que tiene noticias para contarnos a todos. Hoy la primera protesta que viene creo que le ha costado a ella un poquito de tiempo con el transporte. Bueno sí es que comenzamos con la huelga de transporte desde la Deutsche Bahn y es que es una de las más largas de toda la historia de Alemania y es que bueno digamos que el sindicato de maquinistas lo que promueve es la reducción de una hora semanal de la jornada de trabajo de los maquinistas y aparte un incremento del 5% en el salario de los trabajadores de la Deutsche Bahn y bueno lo más importante es que según el diario Spiegel los clientes de la Deutsche Bahn podrán reclamar el importe del billete si los clientes tardan más de una hora en llegar a su punto de destino y si tardan más de dos horas incluso les podrán abonar el 50% del billete y en el peor de los casos para aquellos que tengan que pernoctar en un hotel también podrán reclamar a la Deutsche Bahn el importe de su estancia Nuria me estás diciendo que realmente la gente que no puede viajar a trabajar puede reclamar a la Deutsche Bahn si puede reclamar puede reclamar de hecho pueden rellenar una solicitud en cualquier estación y digamos que la queja se tramita y podrán reclamar el importe de dicho billete entonces